Hola amigos, bienvenidos a Emprende Carpintería Podcast. Yo soy Ricardo González o simplemente mejor conocido como Richard. En este podcast he entrevistado a grandes creadores de contenido, jovistas, creativos de taller o todo lo que tenga que ver en el rubro de la carpintería o cualquier otro oficio. Antes de iniciar quiero recordarte que todos nuestros episodios los puedes encontrar en YouTube en nuestro canal Emprende Carpintería o en plataformas de audio como Emprende Carpintería Podcast por Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas que se van sumando. En nuestro episodio número 37 charlamos con nuestro buen amigo el Carpin Meme. Hablamos sobre instalaciones en carpintería, hablamos sobre su trayectoria, sobre su avance y sobre su experiencia que ha tenido en las instalaciones a lo largo de su carrera en la carpintería. Así que no te pierdas esta gran charla, espero sea de tu agrado. Bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Carpintería Podcast en nuestro episodio número 37. Ya estamos por llegar a los 40 episodios, llevamos un poquito más de un año, llevamos año y un mes más o menos aproximadamente, pero miren ya en el episodio número 37. Ustedes ya lo leyeron en el título del video, por eso están aquí el día de hoy, ya lo hemos tenido invitado en la segunda temporada, me lo pidieron, me pidieron que mejorara ahí un poquito el audio, que mejorara un poquito la imagen y creo que lo estamos logrando. Y bueno, vamos a tocar un tema muy importante, pero recuerden que esas charlas se van a veces por otro lado, pero se hace una charla muy interesante de retroalimentación y de aprendizaje, sobre todo amigos. Así que no se lo pierdan y antes de empezar, pues quiero agradecerles a todos que le hayan dado clic a este video, que se estén suscribiendo al canal, que nos sigan en las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, en todas las redes sociales que estamos, agradecerles en demasía. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro gran invitado, el buen Carpin Meme. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. ¿Qué onda Richard? Aquí otra vez en tu podcast, muchas gracias por la invitación y un saludazo a toda la banda que se vaya conectando y nos vaya sintonizando en este podcast. Excelente, no, pues agradecerte a ti amigo por, ya como comentaba hace rato, la segunda vez que te tenemos por acá y pues eres un invitado recurrente, te hemos invitado en vivos, por ahí hemos coincidido en algunos debates, en algunas transmisiones, por ahí ya tuvimos el gusto, antes de irnos a la posada, grabamos el episodio de podcast, posteriormente te conocí y pues mira, vuelves aquí a este canal, a otra charlita, te lo prometí que ibas a volver a ser invitado amigo, ¿cómo ves? Ah, muy bien Richard, ya sabes, somos parte de la familia disfuncional de aquí, de carpinteros criadores de YouTube, aquí andamos a la orden para lo que se ofrezca mi Richard. Va, que bueno, pues gracias, y sí, sí, siempre que te digo, estás dispuesto a cooperar, estás dispuesto a participar y pues mira, aquí otra vez. Bueno, pues ya leyeron el título del video, tenemos un tema, un tema en especial, pero por ahí queremos saber un poquito más del buen Carpin Meme, en el sentido de que, cómo vas con tu canal, cómo vas con tus proyectos, qué se espera a un futuro, vamos a platicar un poquito de eso, vamos a ir desmenuzando un poquito de eso y entramos de lleno en el tema, amigo, ¿qué te parece? Perfecto, mi Richard, pues ya sabes, hay que brindar antes de... Exacto, yo estoy brindando aquí con... Estás crudo, saludcita, saludcita para todos los chingones que nos ven. Exactamente, a quien nos esté viendo o escuchando, si tiene ahí por una agüita, un cafecito, una chelita, hasta un té, lo que sea, pues por favor ahí un trago a nuestra salud y a salud de ustedes, claro que sí, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí en este episodio. Saludcita. Salud. Y bueno, amigo, pues ahí hemos visto varios cambios desde aquella última ocasión que nos encontramos por este podcast, hemos visto varios cambios en tu canal, ha habido varios cambios en este canal, pero sobre todo que son para bien. ¿Y a qué me refiero, amigo? Por ahí estás ya estrenando cien mil suscriptores, por ahí cada vez pues la audiencia te quiere más en todas las redes sociales, por ahí has tenido una aceptación enorme. Platícanos un poco, amigo, cómo va el taller, cómo van las redes sociales ahí para tu canal, cómo van tus proyectos personales en cuestión de carpintería, obviamente. Por ahí platícanos un poquito qué tal, qué tal va el taller, amigo, y todo lo demás. Pues ahorita, afortunadamente, en cuestiones laborales ya estamos un poquito más desahogados, ¿no? Porque pues tuve como un mes, obviamente llevamos mucho tiempo trabajando, ¿verdad? Pero hay tiempos en los que el cliente, o tienes muchos clientes y estás más estresado de lo común, ¿no? Entonces, afortunadamente, ahorita ya entregamos los pendientes, que eran los que más me estresaban, porque sí estuve como 15 días, pues con la presión, con el estrés, ¿no? De que ya urgía entregar y luego no te quedan bien las cosas y, bueno, ya sabes, se junta un poco de todo. Y, pero ahorita ya andamos más relax. Hay trabajo, trabajos pequeños ya, unas mesitas de centro, unas reparaciones, cosas pequeñas, ¿no? Pero, afortunadamente, ya andamos más tranquilos en el área de la producción aquí en el taller. Y ya espero que unos 15 días ya se vuelva a retomar, ¿verdad? Porque también no podemos estar así tan campante. Ya sabes que se necesita del ingreso fuerte, ¿no? Ya de una cocina, de algún proyecto más grande. Pero ahorita andamos tranquilos en ese aspecto del taller. Y, bueno, pues en las redes sociales seguimos vigentes. Ya sabes que uno de los factores que determinan que un canal crezca o se quede estancado, pues es la constancia. Y seguimos constantes, mi Richard. Ya, ves, allá abajo tenía, tengo la placa. Ahorita no la quise subir porque no quise ser presumido. Está bien que no peques de modesto. Más bien, que peques de modesto, ¿no? Ahí la dejé descansando. Y, de hecho, justo hoy llegué a los 110 mil seguidores. Entonces, se va haciendo la bola de nieve aquí en la creación de contenidos. La gente o el mismo algoritmo te va echando la mano ya cuando llevas cierto avance. Entonces, pues ya hoy llegamos a los 110 mil. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Y, pues, vamos bien. Vamos bien. Seguimos haciendo los tutoriales. Yo creo que no cambio mucho la forma en cómo yo explico, en cómo yo hago mis trabajos. Casi siento que soy el mismo de cómo explicar y eso. Trato de ser lo más breve y conciso posible para no hacer un video tan largo. Y, pues, vamos bien. Vamos bien en ese aspecto que, según yo, cuando dije que cuando llegara a los 100 mil, me iba a comprar mi cámara de video. Hasta la fecha sigo grabando con mi teléfono. No, pero sí ha habido cambios, ¿no? O sea, me refiero a que, por ejemplo, de aquella vez que platicamos por primera vez en el podcast, donde nos conocimos incluso, hasta la fecha, hoy que es, estamos grabando hoy 15 de junio del 2022, ha habido bastantes cambios en tu taller. Por ahí arreglaste, limpiaste, por ahí te compraste una sierra de trooper, por ahí ya está la placa de los 100, por ahí ha habido bastantes cambios, sobre todo eso y en las redes sociales. Ahorita ya ha cambiado un poquito ahí las cosas en YouTube, en TikTok, en diferentes plataformas. Pero la verdad es que las plataformas a ti te han tratado bien, ¿no crees? Sí, sí, me han tratado bien. Obviamente estoy más vigente en lo que es YouTube y TikTok. Ya Facebook ya lo abandoné, pero sí, mi fuerte es YouTube y, pues, para cotorrear utilizo el TikTok. Pero sí, afortunadamente le gusta a la gente, es el contenido que estoy haciendo, trato de echar relajo y trato de compartir, yo creo que es lo que, es la dualidad, ¿no? Que hace que la gente le interese estos temas. Así es, ¿no? Y sobre todo, como tú bien lo dices, ¿no? Hay que tener carisma, hay que tener carisma, hay que ser auténticos en lo que hacemos, tal cual salen naturales las cosas, es lo que la gente acepta. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, no tiene mucho que acabo de hacer un TikTok en referencia a ti, ¿no? Le puse un hashtag y te etiqueté. Y tan solo el hecho de poner el carpin meme, pues, a la gente que te sigue, pues, le caen todos ese tipo de videos que te etiquetan o que ponen hashtag carpin meme o te mencionan en cualquier cuestión. O sea, eres una persona, más bien eres un creador de contenido en cuestión de carpintería que prácticamente en todo México, y te podría decir que en gran parte de Latinoamérica, pues, te conocen. Ya eres bastante conocido, no solamente tienes seguidores de México, tienes seguidores en interior de, más bien en todo el continente americano, de México para abajo, no se diga también en Estados Unidos. No sé cómo lo has notado ahí, en tus estadísticas, de dónde es donde te siguen más, obviamente, aparte de México. Donde más me siguen, bueno, es Perú, tengo peruanos, y argentinos. Son los que más de Estados Unidos, y ya después que Colombia, y así, algunos otros países de aquí de Latinoamérica. No he visto las estadísticas. No sé las estadísticas. No, y a lo mejor es bueno, porque a veces uno, cuando me ha pasado, yo también soy un poquito distraído de eso, a veces no me fijo mucho en las estadísticas, a veces creo contenido y subo un video así tal cual, o a veces le meto mucha edición. O sea, de repente sí lo abandono un poquito ese aspecto en la cuestión de la atención, pero cuando llego a ver las estadísticas y me pongo así como que puta, no manches, voy bien bajo, tengo que hacer esto. Entonces me presiono y como que las ideas no empiezan a fluir. Y en cuestión de que de repente empiezo a subir videos y me meto un mes después a las estadísticas, digo, ay, güey, ya voy así, voy mejorando, llevo tanto de ingresos, llevo tanto de esto, llevo tanto del otro. Entonces digo, ay, güey, no, pues sí. Sí, entonces es un albur, por ahí se podría decir así, es un albur en cuestión de creación de contenido, depende cómo te trata el algoritmo. Por ejemplo, a mí en Instagram, en Instagram la verdad es que me ha tratado bien, subo algún short, alguna publicación y sí lo ven, sí lo ve bastante gente. Entonces depende, depende cómo el algoritmo asimile tu contenido, tus seguidores, las vistas y todo ese rollo. Entonces ya es como se empieza a manifestar el algoritmo, a ponerte ya en vista de todo el mundo que empieza a ver ese tipo de contenido. Pero la verdad es que tú lo explotaste y tan solo el nombre, el Carpin Meme, pues imagínate, se queda. Y bueno, ya hemos hablado de esto, para quien guste saber la historia del Carpin Meme un poquito, de cómo empezó en la carpintería y un poquito en las redes sociales, por ahí pues ya tuvimos una plática en la segunda temporada de podcast. Por ahí le preguntamos eso, ya nos explicó, nos platicó. Y quien guste, pues ahí está en nuestra lista de reproducción de podcast, hay quien guste ver la primera entrevista que le hicimos al buen Carpin Meme. Y bueno, amigo, pues tú ya leíste también el título del video, el tema que vamos a tocar, a platicar un poquito de ello. Las instalaciones, algo que pues la verdad tú conoces muy bien, es algo que muchos de los que vamos empezando, pues nos cuesta un poquito de trabajo, el entrar en este mundo de las instalaciones, el aventarnos, ¿no? El hecho de ir a tomar medidas, el hecho de sacar las medidas para el mueble, que luego no nos quedan al principio y eso, ¿no? Pero bueno, platícanos ahí un poquito, así rápido, a grosso modo, ¿qué tanto te costó? Ya tú solo, obviamente tú trabajaste, ya nos has platicado con algunos maestros, pero ¿qué tanto te costó a ti cuando ya fuiste solito a sacar medidas y pues aventarte una instalación, amigo? ¿Qué tanto te costó abrir ahí ese cofre de dudas, ese cofre de miedos, ¿no? Bueno, si es que los tuviste, claro. ¿Qué tanto me costó y qué tanto me sigue costando, ¿no? Porque hasta la fecha la sigo regando. Pues yo llevo ocho años trabajando aquí en mi casa, creo que la primera instalación o de las primeras instalaciones así ya un poquito grandes fue una cocina, ya tiene eso casi ocho años, fue luego, luego que me independicé y fíjate que no me acuerdo, todavía voy a la casa de ese cliente y todavía no me acuerdo ni cómo la hice, ni cómo la instalé, o sea, tengo recuerdos muy vagos de esa, y esa que fue de las primeras instalaciones, ¿no? Entonces, obviamente cuando tú sales de un taller, en mi caso, pues no sales aprendiendo todo, conoces de muchas cosas. Entonces, yo creo que sí es aventarse, aventarse al ruedo, pero también buscar información. Si vas a instalar una puerta, un closet, buscar la información, en esa época, hace ocho años, pues había pocos canales, ¿no? Y si había canales, pues yo ni siquiera tenía YouTube, entonces a quién acudía, a mis maestros que me enseñaron, a colegas que también eran, que son carpinteros, ¿no? Entonces, con ellos acudía, si tenía alguna duda de algún herraje, todavía me acuerdo que a esa cocina le metí herrajes, por ejemplo, de las correderas para cajones, le metí correderas de las de metal, que comúnmente le llaman, de las blancas, de las que no son de extensión. Entonces, pero porque desconoces de ciertos temas. Y ya, bueno, así que vas avanzando, vas conociendo, vas experimentando, y la misma experiencia te va a dar la confianza, ¿no? Porque muchos dicen, oye, ¿cómo es que adquieres la confianza? Yo creo que adquieres la confianza a partir de la experiencia. Porque tú en tu mente puedes decir, no, es que tú tienes que tener confianza, sí, pero ¿cómo la tienes? Con experiencia, trabajando, ¿no? Y recuerdo que, bueno, cuando yo era chalano, odiaba, y todavía cuando era los primeros años ahí en mi taller, odiaba. Y, bueno, no odiaba, sino que era lo que menos me gustaba, el ir a instalar. O sea, ya el pensar de que voy a ir a instalar, y ya como que me daba flojera, y decía, no, es que tengo que ir a instalar, cargar, y todo eso. Entonces, era de lo que menos me gustaba del oficio, la instalación. Y recuerdo una vez que un amigo que es vidriero, dice, donde tú vas a aprender el verdadero oficio de la carpintería, es en la instalación. Así me dijo. Y, pues, estás morro y como que no agarras la onda, ¿no? Y ya no te explicó más. Entonces, ya va pasando el tiempo y te das cuenta de que lo que dijo tenía razón. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un mueble cuadrado en tu taller, con X o Y medidas, ¿no? Pero llegas a instalar y ves algún detalle. Supongamos una cocina, y está la pared descuadrada. A lo mejor cuando estás empezando no sabes ni qué onda con los descuadres. Dices, no, pues, se ve bien, ¿no? La pared. Pero ahí es donde ya estás aplicando eso, ¿no? De que hay un error. En el taller a lo mejor no lo ves, pero cuando estás instalando, ves todos los defectos o los posibles defectos, ¿no? Que tiene ese mueble. Entonces, hoy en día ya la instalación es lo que más me gusta de la carpintería, porque ya siento que domino una instalación. Siento que si llego a tener algún problema, ya sé cómo resolverlo. Ya sé trucos, ya tengo mañas. Entonces, ya se me hace más agradable las instalaciones. Además de que los clientes siempre me invitan a mi caguan. No, ya te conocen. Ya, como tú lo dices, ya tienes clientes. Obviamente, es como si fueras... Bueno, a mí me pasa. Es como si fuera a la casa de un familiar, un amigo, que realmente son... La mayoría de mis clientes son así. Son por recomendaciones de un familiar, un amigo. O sea, son gente cercana. Le he hecho trabajos a gente, pues, que es desconocida, ¿no? Se podría decir así. Pero realmente son recomendados. Entonces, como que se crea un poquito más de confianza en ese aspecto. Pero créeme que, aunque sea tu familiar, y tú no me vas a dejar mentir, sea tu familiar, tu mejor amigo, lo que sea, al momento de ir a instalar algo, un pequeño closet, una puerta, un... Bueno, cocinas yo no he hecho, pero me imagino que debe ser lo mismo. El ir a instalar, dices, chingado, y cómo le voy a hacer, ¿no? Y empiezas a pensarle, a sudar, y que lo hubiera medido mejor acá, y todo ese rollo, ¿no? Pero, bueno, vámonos ahí por partes. Tú nos comentas que ya te independizas y vas a sacar medidas, vas a instalar. ¿Qué se requiere, amigo? ¿Qué se requiere para los amigos que obviamente van empezando, que este tipo de contenido, pues, es mucho para ese tipo de amigos que van empezando en este rubro? Bueno, ¿qué se necesita, amigo? ¿Qué se requiere para poder instalar? Por ejemplo, hablemos de un closet. Un closet, ¿qué se requiere? ¿Qué debemos de tener en cuenta como carpinteros o como jovistas, lo que sea? ¿Qué se requiere para poder instalar un closet? Así si nos pudieras explicar un poquito, desde un principio, algo básico. Ok. Bueno, como todos sabemos, ¿no? Las tres dimensiones. Profundidad, el ancho y el largo. Pero, supongamos, un closet. Un closet en el cual ya está hecho el espacio, porque muchos acá en México dejan el espacio para el closet. Para medir, primeramente tienes que medir tanto del frente como de la parte de atrás. ¿Ok? Tienes que llevar tu escuadrita y tienes que sacar, y tienes que llevar, si no quieres llevar un pedazo de MDF para sacar la plantilla, pues, puedes, con la pura escuadra y nada más tomas las medidas, ¿no? ¿Qué más considero si hay desnivel en el techo y qué tipo de puertas va a llevar? Porque si hay un desnivel en el techo, supongamos que hay una caída de agua, y el cliente las quiere corredizas, pues, no importa. Tú vas a tomar la medida más chica, ya con una santa chambranota, tapas la caída, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el cliente quiere unas puertas abatibles y si es con caída de agua? Bueno, pues, las puertas no te van a abrir juntas, ¿no? O sea, tienen que abrir del mismo lado todas, en el mismo sentido, por la misma... Entonces, hay diferentes tipos de detalles. Otra cosa con la cual yo llegué a sufrir era con los soclos. A mí cómo me fastidian los soclos, ya sea para cocinas, para puertas. Están acostumbrados a meter soplo hasta adentro del clóset, ¿no? Entonces, esos pequeños detallitos, considerarlos, porque supongamos yo, dependiendo del modelo, ¿no? Te mandan a hacer una cajonera. Ahora, muchos hacen quitar el soplo, pero luego queda mal. El cliente dice, oye, pues ya lo quitaste, vuelvo a lo poner, o qué onda, ¿no? Entonces, siempre considerar el tamaño del soplo y el grosor. Lo alto y el grosor del soplo. Por si tú vas a realizar una cajonera, dejarle ese corte o hacer el corte en la casa del cliente. Pero ya considerando que vas a hacer ese corte. Porque yo anteriormente metí el tirante por la parte de atrás, en la parte de abajo, y después tenía que cortarle. Ya le estoy quitando cuerpo a mi cajonera, ¿no? Entonces, ya por eso dejo el tirante o el refuerzo unos 15 centímetros abajo. Bueno, de abajo hacia arriba. Por si tengo que llegar a cortar lo del soplo, pues ya no tenga ningún problema, ¿verdad? Pero yo creo que son pequeños detallitos que tú vas agarrando, los descuadres, y ya vas midiéndole, ¿no? Pero sí, así a grosso modo es como... Y bueno, para los que quieran adentrarse un poquito más al tema, a lo mejor no me entendieron, pues ya tengo muchos videos cuando voy a sacar un clóset, una cocina, y todos esos posibles detalles, ¿no? Que llegan a aparecer en la obra. Así es. Es lo que iba a comentar precisamente, que tienes bastantes videos sobre instalaciones, diferentes muebles. Pero bueno, vamos un poquito más primarios. ¿Qué es lo que debe llevar un carpintero, amigo, al momento de ir a medir? Bueno, obviamente, a lo mejor se escuchó un poquito obvia esta pregunta. A lo mejor es un poquito básica esta pregunta, este tipo de cuestionamientos, pero a veces es algo fundamental. O sea, a mí me pasó que, chin, se me olvidó la libreta, ¿no? Por ejemplo, puta, ¿y ahora dónde lo apunto? Ni modo que le diga al cliente, oiga, présteme un lápiz. Ahora présteme, casi, casi présteme ahora el metro, ¿no? Va a decir, pues tú a qué vienes, cabrón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo fundamental que debe tener o llevar un...? Ya nos mencionaste, obviamente, por ahí alguna plantillita, por ahí algún accesorio, pero ¿qué es lo fundamental que no debemos dejar a un lado como carpinteros cuando vamos a ir a sacar medidas? No solamente para instalaciones, sino un mueble. Les voy a decir algo que es importantísimo llevar, y el 80% de los carpinteros no lo lleva, las muestras de materiales y de colores. Eso es lo que deben de llevar, las muestras. ¿Te las llevas? Sí, cuando son, por ejemplo, le di alice al cliente, oye, ¿qué es lo que requieres? No, pues quiero una cocina. Ya le llevo el tipo de puertas de las cocinas y el tipo de material. A lo mejor el color no tanto, ¿no? Porque ya que aunque escoja el modelo de la puerta, ya le puede decir, no, pues yo le hago el muestrario, yo le hago la prueba de color. Pero sí es importante que lleven las muestras de material. Y, por ejemplo, en este caso de las cocinas, que es una puerta de tablero, una puerta lisa, una puerta de chocolate o así, llevar las muestras porque el cliente ya está viendo cómo va, se puede imaginar más cómo puede llegar a quedar su acabado, su cocina, ¿no? Porque si nada más llegas así, sin nada, sí te pueden dar la chamba. Yo antes así la hacía, ¿no? Pero es como que el cliente ve más interés de tu parte. Estás más comprometido con la causa de lo que le vayas a hacer. Ah, ok. Oye, ¿qué tal eres para los dibujos? Ahí como para enseñarles un bocetito o algo. Ah, pues fíjate que ahorita hace una semana o hace como 10 días fui a cotizar una cocina. Ah. Yo por lo regular a mí no me gusta hablar mucho con el cliente, ser lo más directo posible. Ya nada más tomé las medidas y ya esa clienta así me dijo, oye, quiero ver cómo va a quedar un diseño ese. Digo, chinga, yo la verdad no sé dibujar. O sea, ya te puedo hacer un dibujo así, pero dices, no, están muy feos, cabrón, como que no. Esa es otra cuestión, el aprender a dibujar. Entonces ya me puse a ver tutoriales, cabrón, así como hacer puntos de fuga y todo eso, ¿no? Y pues ya le hice un diseño ahí, pues, al que se entiende, ¿no? Vaya, que se llega a entender. Entonces le dije, no, esto no está bien, cabrón, esto no está bien, esta manera de cotizar. A lo mejor nos malacostumbramos porque, bueno, en mi caso de que ya la mayoría ya son clientes, ¿no? Son muy pocos los clientes nuevos. Y pues a los otros ya los tienes acostumbrados de que, ah, pues quiero esto y ya tú les mandas las ideas y ellos te dicen, sí, hazlo así. Sí, sí, sí. Y los clientes nuevos son más, los tienes que tratar de diferente manera. Entonces dije, no, cabrón, ahí sí ya tengo que aprender a dibujar ya por computadora y para que se te vea más presentable tu trabajo, cabrón. Porque imagínate que llegan a cotizar tres cabrones. Uno, pues, llega sin nada, ¿no? Nada más con su libreta y su metro. El otro llega con su libreta, su metro, sus muestras y no sabe dibujar, ¿no? Y el otro llega con sus muestras, con sus herramientas y todo. Y aparte te sabe hacer un diseño por computadora. O sea, ¿quién crees que tenga la oportunidad de llevarse el trabajo? Sí, claro. Se van a fijar en el que trae toda la herramienta y todo ahí, la excomputadora y todo el diseño, un render o algo así, ¿no? El catálogo de, sí. Entonces, dije, no, cabrón. Sí, amigo, así es. Así es. Y la verdad es que, créeme, me ha pasado cuando yo empecé en esto de la carpintería y una vez llegó un tío ahí a la casa, bueno, a su casa, llegó y yo estaba ahí trabajando en una mesa, se la estaba ahí barnizando. Y yo traía, pues, mi cajita acá, mis guantecitos, mis zapatitos acá limpios y todo el rollo. Ni parecía carpintero, así te lo puedo decir. Y llega y me dice, oye, pues tú te ves profesional, ¿no? Como pinches carpinteros, todos mugrosos, que la chingada, ¿no? Me empieza a decir. Y sí, o sea, mucha gente, pues, se va por eso. Tú tienes mucha razón ahorita en tu comentario. Porque, o sea, a lo mejor soy un güey que no sabe, apenas estoy aprendiendo y todo, pero, pues, igual me pueden dar la chamba por eso mismo, ¿no? Porque me veo un poco más profesional. Al momento, ahorita en este mundo globalizado, en este mundo de internet y todo, pues, hay la apertura de muchos videos. Mucha gente ve, por ejemplo, videos de Estados Unidos, ¿no? Y ve que los carpinteros ni parecen carpinteros, o sea, parecen más arquitectos, ¿no? Otra cosa. Incluso hay programas de televisión en Discovery, en National Geographic, que están ahí, hay programas de construcción. Que a Jorni son constructores, esos güeyes son actores. Pero tan solo el hecho de que se visten bonito y que traen el mejor láser y todo el rollo, pues, sí crea una expectativa, sobre todo a la gente más joven ahorita, ¿no? Lo que le podríamos decir, los métodos millennials, ya se crea una expectativa de lo que es un carpintero y dices, no, manches, es este carpintero, pues, todo mugroso. Pues, no, a Jorni va a ser bien cochino en sus trabajos y a Jorni es impuntual o que sea. A Jorni es lo contrario, es un gran evanista y es lo más puntual que pudieras imaginar. Pero tan solo por esa cuestión, pues, igual no le dan la chamba y se la dan al que apenas va empezando, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, también la presentación, ¿no? Eso es importante. Ahora sí que la primera impresión es lo con lo que se queda la gente a veces. Y sí, suena feo, pero se manejan todos los oficios en todos los negocios, ¿no? Cómo te ven, te tratan. Entonces, sí hay que, sí trato de ir presentable cuando es un cliente nuevo. Ya cuando son clientes viejos, tú ya vas todo ahí mugroso con las manos pintas. Pero sí tratas de irte presentable, ¿no? A la condición, porque también ahí también influye mucho eso, yo creo. Sí, sí, no, no, o sea, se oye un poquito básico y un poquito primario lo que estamos platicando, pero a lo mejor para muchos es lógico decir, güey, pues, no importa la ropa con que le saques el mueble, ¿no? Pero yo creo que entra dentro de ese bonche de presentación, como tú lo dijiste, el hecho de llevar tu cuadernito bien ordenado, de sacar las medidas. Hay quien lleva, a lo mejor, un nivel láser, ¿no? Para sacar ahí el nivel y ver si la pared está cuadrada, si el techo, si el soclo, etcétera. Entonces, ahora sí, como tú dices, como 20-20 tratan. Y a lo mejor, ¿eso crees que influya en el precio que vas a dar, amigo, en el mueble? O sea, ¿crees que merezca que subamos el precio? Pues, ahora sí que ya el precio, dependiendo del tipo de mueble, ya va a depender de cada uno. O sea, no porque yo traiga, por ejemplo, un nivel láser, voy a darles más caro, ¿no? Yo doy el precio justo, de acuerdo al material que el cliente me está solicitando. No le voy a subir ni más, ni menos. Yo nada más voy a cobrar lo que es. Y tampoco voy a dar barato, ¿verdad? Sí, claro. Simplemente voy a cobrar lo justo. Obviamente, hay que ver también al mercado al cual te estés dirigiendo. Aquí lo que trabajamos es un mercado comercial. Obviamente, no va a ser el mismo precio aquí, en una casa de un vecino, a irte ya a un residencial. Y eso me lo dijo un cabrón que estaba instalando pisos. Porque me preguntó, ¿cuánto da las puertas? No, pues en tal precio. No, cabrón. Mira, te voy a decir cómo se manejan acá. Tú entrando al residencial, ya tienes que cobrar otro tipo de precio. Ya, cabrón. No me la sabía. Tal vez así lo manejan ellos, ¿no? Tal vez como no estoy tan empapado en ese giro o en ese mercado, pues no sé, ¿verdad? Pero, obviamente, ya un trabajo de ese tipo, ya tienes que ser más, los clientes van a ser más estrictos, ya no quieren detalles, ya tienes que dejar todo al 100, ¿no? Pero también vas a cobrar un poquito más. Obviamente, aunque sea un mercado comercial, tú debes dejar lo mejor posible, ¿no? Porque no hay justificación de hacer un mal trabajo en ninguno de los casos, ¿no? Así es, definitivamente. Obviamente, sí, el mercado es distinto. Y se oye, a lo mejor, es un dicho ahí muy famoso, pero dice como, según el sapo, la pedrada. Según el sapo, la pedrada. Y, a lo mejor, se oye mal, pero es cierto. Porque, obviamente, todos los clientes, a lo mejor, van a querer su mueble bien, ¿no? Obviamente, sea comercial, sea residencial, lo que sea, incluso hasta industrial. Pero yo creo que la calidad debe ser la misma, es tu trabajo. Pero sí, yo creo que sí podríamos estirar un poquito ahí más en cuestión económica, puesto que son un poquito más exigentes. E incluso, no sé qué piensas, pero el material, a lo mejor, te lo exija más, ¿no? A lo mejor, en un residencial ya te manden a hacer una cocina de cedro. Ya no a lo mejor melamina, ya no a lo mejor pino, sino a lo mejor unos materiales o una madera, pues, más exótica o más cara. Entonces, yo creo que va de la mano un poquito eso, ¿no? Pues sí, pero fíjate que luego, aquí donde yo he ido, aquí a Puebla, a los residenciales, lo que más trabajan es la melamina. Sí, 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 sí. Y en lugares, por ejemplo, este cliente que quería allá, pues casi, casi cedro, imagínate. Obviamente le digo, pues yo no se lo puedo cotizar, hasta quería que le hiciera como grabado. Le digo, jefe, usted pida, pero le va a salir bien cara su cocina. Mide como 5 metros, ¿no? Le va a salir más de 100 mil pesos su cocina. A lo mejor tiene el dinero y lo paga, ¿no? Pero dices, pero en los residenciales, pues, la mayoría ya pide lo minimalista. O sea, obviamente hay placas, hay placas de melamina que son muy caras, que ya te cuestan, no sé, 7 mil, 8 mil pesos una hoja. Que rajes costosos de bloom, que ya te valen, o sea, mucho dinero y lo pagan, ¿no? Y ahí, pues, sí te alivianas. Pero yo creo que ese tipo de mercados, he visto que las, lo que meten en madera sólida, pues, son las puertas, las puertotas esas, ¿no? Bien altotas. Que le meten, lo por lo real le meten siempre salán. Entonces, pero sí, yo creo que ese tipo de mercados ya se va más por las tendencias, ¿no? Que son las melaminas con acabados, con luz LED, con herrajes bloom y todo eso. Sí, así es. Oye, amigo, ¿y tú qué crees que influya eso de que, por ejemplo, ya en residencial o en cualquier tipo de mueble o instalación, te pidan melaminas? O sea, ¿crees que influya la edad del cliente? Sí. Sí, también la influencia que él tenga, ¿no? O donde haya visto la melamina. Porque, por ejemplo, si lo vio en TikTok, como por ejemplo yo ahí te decía ese día que invitaras al gallo y la luna, ¿no? Que empezás a hacer videos apenas de, con la marca Tecnotabla. A lo mejor un cabrón ve esos videos y dice, ah, se ven muy chingones, se ve simple el trabajo, se ve limpio y quiero eso, ¿no? Entonces yo creo que sí hay influencia de parte de los creadores, de algunos creadores y dicen, no, pues sí quiero. Y aparte, pues, hay tiendas departamentales o tiendas especificadas en cocina y pues ellos se van a dar la vuelta. ¿Y qué materiales venden ellos? Pues melamina, ¿no? Entonces, tienen eso. Esas tiendas es lo que venden, ¿no? Y pues están muy chingonas las cocinas. Entonces eso es lo que, a lo mejor al cliente no le interesa tanto el material. Dicen, no, ¿cuánto me puede durar, no? Pues 15 años, ah, sí, hombre, ¿no? Ya con su granito. La voy a cambiar antes, ¿no? Sí, yo quiero, en 10 años ya me aburré el color, la mando a cambiar. Sí, 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 sí. No, y es que vivimos en un mundo que va así en chinga y la verdad es que los gustos cambian. Y te pregunto por la edad si influye porque me ha tocado clientes, a lo mejor, ¿qué te gusta? De un promedio de 50 años a 70 años, ¿no? Y son clientes muy difíciles en el sentido de que, no, yo quiero a huevo madera, ¿no? Y no sé, o sea, para mí no hay otro material, esas son porquerías. Pero me ha tocado también clientes, a lo mejor, de 25 años para arriba, a 40 años, por ejemplo. Y dicen, no, sí, o sea, son como más accesibles. O sea, no estoy diciendo que sean más fáciles de convencer o de trabajarles. Porque, pues, obviamente, pues, quieren su mueble bien. Pero sí, yo creo que es más fácil, o sea, es más rápido. Lo que ahora se busca es la rapidez, ¿no? O sea, o no sé qué pienses en ese aspecto. O sea, ¿qué tanto te puede esperar un cliente? O sea, obviamente, tú ya tienes clientes ya de años, de tiempo. Pero hablando de clientes más recientes, ¿qué tanto has visto como que son más desesperados, son más pacientes? En ese aspecto, ¿qué influye que le vayas a poner la cocina o el clóset a un cliente y diga, ah, pues, sí, tárdate lo que quieras. O no, ya me urge por esto, por lo otro. O sea, ¿qué tanto ha cambiado para ti en los años que llevas en la carpintería ese aspecto también de la rapidez? Y es por eso que también influye el material. Sí, obviamente tú le, el cliente te dice, oye, quiero tal material, quiero este tipo de puertas, por ejemplo, de tablero. Entonces tú ya le dices, mire, este tipo de, una cocina supongamos. Ese tipo de puertas, pues, se elaboran así y llevan más tiempo porque hay que lijarlas, hay que dejar que la madera, pues, se seque, seguro. No, entonces le dices, mire, este trabajo se lo tengo en un mes, esta cocina se la tengo en un mes lista. No, pues, es que es mucho tiempo, no se puede en 15 días. No, no se puede en 15 días, no estoy molestando. Pero le digo, mire, este tipo de material que es de puertas lisas, tal, tal, sí la puedo tener en 15 días. No, pero es que yo quiero. Entonces, no le puedo, yo no le puedo dar un tiempo corto de entrega porque la estaría engañando. Entonces, no respete, sí trato de que respeten el tiempo que yo le digo, porque sí, soy así. Luego la gente quiere las cosas rápidas y, pues, no se puede, cabrón. Aunque sea una cocina lisa, pero tú ya tienes que entregar puertas, tienes que entregar un closet, tú la avientas de acuerdo a la agenda. Entonces, si se quieren esperar, que se esperen bien y si no, pues, que le busquen. Pero ahí sí, yo ya no trato de complacer al cliente en el aspecto de las tiempas de entrega. Porque yo no voy a poner a trabajar de más, ni voy a desvelar haciendo su cocina. Ya pasé por eso y no es agradable. No, no, no es agradable e incluso para la salud no está chido. Porque, pues, al contrario, en vez de estar chido al siguiente día, estás todo madreado y, pues, no vas a avanzar o no vas a andar al 100, ¿no? Como debe ser. Y, bueno, entrando un poquito en los tiempos, más o menos, ¿qué tiempo es el que tú estimas, por ejemplo, para una cocina, amigo? Te estoy hablando de una cocina, por ejemplo, de esas de casa de Inforabit, por ejemplo. Por darte un ejemplo. Una cocina chiquita, una pequeña, una integral. Por ejemplo, una cocina de entrega. Más o menos el tiempo de entrega, ¿cuánto tiempo te llevas? Pues yo le digo al cliente, dependiendo, ¿no? También 15 días o 3 semanas de entrega. Obviamente tú la haces una cocina lisa, de ese tamaño la haces en 5 días, ¿no? Una semana ya tienes una cocina. Pero nada más enfocado a la cocina, ¿eh? Porque si estás haciendo un clóset, una cocina, estás haciendo una puertita y estás así por ratitos, pues, eso a mí me desespera y no avanzas. Me gusta enfocarme nada más en un proyecto a la vez y sabes que lo vas a sacar rápido, ¿verdad? Pero yo sí, dependiendo, si el cliente te la manda a hacer, le dices que 15 días, sabes que la tienes en una semana, pero en esas tienes una semana de más y estás entregando los pendientes que tienes. Ah, perfecto. Y, por ejemplo, en cuestión de muebles para instalación, en una casa, hablando de clóset, de puertas, de cocinas, este, incluso en escaleras, no sé si te ha tocado también, pero, ¿qué es lo que más te piden? O sea, acá lo que más me piden son las cocinas y los clósetes. Es lo que es, ahora sí que es mi fuerte. Las cocinas y los clósetes. Pocas puertas. Se podría decir que es... Se podría decir, perdón, se podría decir que es tu especialidad. Pues no, no es especialidad, es lo que más me piden. Sí, pero, por ejemplo, me mandan a hacer puertas, me mandan a hacer una base de cama, me mandan a hacer un escritorio, una mesa. Sillas casi no me mandan a hacer. Pero sí, obviamente, pues eres carpintero y ya dominas cómo hacer una cama, un comedor, X o Y, así. Ah, va, va. ¿Y qué es lo que más te cuesta trabajo, amigo, en cuestión de ese tipo de muebles, hablando para instalación? O sea, ¿qué es lo que dices, puta, aquí se me voy a llevar más tiempo, porque es más difícil, porque X cuestión? ¿Qué es lo, para ti, lo más complicado? Horta, ya no se te hace tan complicado, puesto que ya le agarraste ahí la onda, pero qué es lo que, por ejemplo, hablando del principio, se te hacía un poquito más difícil. Pues, tal vez las cocinas. Al principio, ahora sí se me hacía difícil, porque no tienes el conocimiento ni la maña, ¿no? Hoy en día, sí se me hacen todavía un poquito tardadas en instalarlas. La instalación, a lo mejor me tardo mucho, me tonto que me tardo dos días en instalar una cocina, ¿no? Ya supongamos con todo y la cubierta, pero porque muchas veces, también cuando no tienes bien tus tiempos marcados, yo, por ejemplo, hago los módulos y saco las puertas, pero yo nunca checo si las puertas quedaron bien o si me equivoqué en una puerta y eso, ¿no? Yo saco nada más, estoy pintando ya los módulos y ya están lijando las puertas. Entonces, a lo mejor, ese es un error, porque llego a la casa del cliente y, chin, pinche puerta, como que no cierra, hay que recortarla, ¿no? Entonces, vas para atrás. Obviamente, en los videos, como lo dije, ¿sabes? Yo nunca hago esto. Y es muy raro que a lo mejor me quede mal una puerta, ¿no? Porque ya tengo las medidas. Bueno, ya sé cuánto descontarle y eso, ¿no? Pero luego sí, por ejemplo, la cocina, la última que entregué, me quedó el mueble 7 centímetros, chico. Y, pues, va para atrás, otra vez hacerlo. Pero todo por la desidia, cabrón, porque dije, mide 80 centímetros, cabrón. Y ahí tengo la libreta anotada, 87, pero me confío. O sea, dicen, es 80. Y, pues, no, es 87. Y, pues, ya tuve que volver a hacer ese módulo. Las puertas, dos puertas se me cayeron. Estaba bien crudo y a la hora de subirlas al carro se cayeron. Entonces, dije, chingues, todos esos detallitos te van afectando, ¿no? Te afectan tanto en el tiempo como en la bolsa, ¿no? Porque, pues, ya es tiempo y material. Entonces, sí, como que tener un poquito más de cuidado. En lo que son las cocinas siempre es donde más le invierto tiempo. Y quitan también mucho tiempo porque la mayoría de las cocinas aquí son en concreto la parte de abajo. Entonces, luego hay cada detallito que el cliente quiere. Bueno, tú se lo haces otra cosa. Cuando tú vas a medir, tú le especificas al cliente los detalles que hay. Ya sean las cocinas. En los clósetes no hay tantos detalles. Son muy mínimos en los clósetes. Pero en las cocinas, cuando la base está hecha de concreto, hay detalles. En las puertas hay detalles, hay desniveles. Entonces, yo siempre le comento al cliente, mire, hay estos detallitos. Cuando yo esté instalando, ya le explico más o menos cómo le voy a hacer, ¿no? De igual forma con las puertas, mire, yo le... Cuando es así medio centímetro, no me importa, ¿no? No le digo al cliente. Pero, por ejemplo, supongamos que tenemos un desnivel de 2 centímetros, ¿no? Ahí sí le explico al cliente, mire, aquí tenemos una medida, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Yo le digo al cliente, es normal, así en todas las casas está. Para no hacerlo sentir mal, ¿no? Pero ya le digo al cliente, yo cuando esté instalando, va a haber un espacio aquí. Porque una vez estaba instalando y no le había dicho nada al cliente. Y yo, y ese hueco que está ahí, digo, no, es que es el desnivel. Él, obviamente, va y lleva sus chambranas para que no se vea. Ah, ok. Entonces, ya le explico al cliente, ¿no? Que va a llevar unas calzas, va a llevar su chambrana, pero así voy a cubrir ese desnivel que hay, ¿no? Pero sí informarle al cliente para que cuando tú estés instalando, el cliente diga, oye, ¿qué pasó, maestro? ¿Le quedó chico o qué? Entonces, siempre he avisado al cliente y ya nos evitamos también problemas a futuro. Así es, ¿no? Y esa es una parte fundamental, la comunicación, ¿no? La comunicación con el cliente. Ese tema es muy complicado. A veces es muy extenso. Nos podríamos pasar mucho tiempo platicando sobre los clientes, pero la comunicación es primordial. O sea, me ha pasado, he coincidido con muchos creadores de contenido que igual, la comunicación con el cliente. Pero, ¿qué pasa cuando el cliente no es accesible? De plano le dices, ¿sabe qué? Pues, si quiere, si no, ahí está su trabajo, hay muchos carpinteros. O tratas tú de mediar las cosas y decir, ¿sabe qué? Pues, órale, va, ser un poquito más accesible. ¿Qué tanto puedes estirar tú en esa cuestión de los clientes, amigo? Yo soy muy accesible con los clientes, ¿eh? Si hay algún error que a lo mejor, pues, o algún error de diseño que no estuvo bien, sí trato de corregirlo. A mí no me gusta lidiar con clientes, me gusta que queden contentos. Entonces, por ejemplo, aquí con, bueno, con un conocido. Dice una cocina, ya habíamos quedado el modelo, y donde iba era el mueble del horno. Entonces, yo también cuando lo estaba instalando, dije, este pinche mueble está feo, cabrón. Está desproporcionado con cómo va toda la línea, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a cambiar, porque sí está muy feo. Órale, pues. O sea, yo de entrada ya sabía que estaba mal, porque no se veía simétrico a cómo estaba todo, ¿no? Estaba más pequeño, no me acuerdo, cabrón. Pero le dije, está feo, o sea, no me gusta. Y sí, yo lo volví a hacer. De hecho, ahí lo tengo, y ya tengo dos pedazos. El que me quedó de ochenta, y ese como de un metro más, ya sale en mi cocina. Sí, pero los detalles así, sí, los trato de corregir hasta que el cliente quede satisfecho, y listo, vámonos. Sí, así es, porque aparte la mejor recomendación es esa, ¿no? La de boca en boca, no tienes que estar anunciando. Y hablando de eso, ¿tú te sigues anunciando en algún lado o ya, de plano, ya son tus clientes que te llegan así, uno tras otro, por recomendación y por volver a mandarte a hacer un mueble a ti? Pues ahorita ya tiene mucho que no me anuncio, pero yo creo que la otra semana sí me voy a lanzar una campaña. Digo que estamos tranquilos, pero sí necesitamos ya algo más grandecito. Más que nada, para pagar la chalana y salga su semana, ¿no? Yo puedo descansar, ya puedo vivir de YouTube. No, pues sí, literal. No, no, y aparte porque, pues, obviamente necesitas tener chamba para hacer videos, ¿no? Sí, también. Sí, pero sí voy a lanzar mi campaña de la semana van a ver que caiga una cocinita, un clóset, así ya tienes para entretenerte un ratito porque si no te pones de ocioso. Ah, sí, y hay temporadas, ¿no? O sea, me imagino que finales de año, principios de año, es cuando más chamba te mandan a hacer, ¿no? Pues fíjate que de los ocho años que llevo trabajando aquí en mi casa, jamás he dejado de trabajar, ¿eh? O sea, siempre hay algo que hacer. Y hay temporadas en las que no, tres meses así, en chinga, cabrón. Y hay temporadas como esta, que está relajado, pero pongo que está relajado una semana y pum, te llega, me acuerdo que, ¿cuándo fue? Tendrá como un mes y medio, no, como dos meses tendrá. O sea, que ya también no tenía nada, cabrón. Y dije, me voy a poner a hacer unos espejitos para hacer un video y pues ahí los vendo, ¿no? Y ya el otro día me llamaron, fui a cotizar y pum, hice, ah, pues hice tres, no, como seis clósetes, como cuatro cocinas, como ocho puertas. Pero tiene como tres meses entonces. Y así, pum, de putazo y chingues, y apenas entregué todo lo que tenía que entregar. Y entonces ahorita estamos así como, ahora sí que va como, no es lineal todo, va así. O sea, así es en todos los oficios, ¿no? A veces hay, a veces, no, estás caso, hay un chingo. Sí, según como tengan de lana la gente, ¿no? Si los agarras en vacas flacas. Y aquí el otro consejo, cabrón, ahorrenle, guarden, hagan su cochinito, porque hay tiempos en los que va a estar austera la cosa y pues ya un colchoncito ahí que digan, no, pues que ahí puedo sobrevivir un mes, ¿no? Ya, en lo que cae algo fuerte. Entonces, sí, recomendando eso. Más que nada, por ejemplo, para todos, ya para los maestros y para los chalanes, porque a veces los chalanes los tienes que descansar, ¿no? Porque si no hay trabajo, entonces agarren ese consejo, cabrón. Sí, sí, pues no los puedes tener ahí barriendo todo el día, ¿no? Porque ni hacer rimba a ver, pues entonces, ¿qué van a estar barriendo? No, no, y fíjate que, por ejemplo, en ese aspecto, yo creo que hay veces que hasta te hacen falta manos, obviamente, porque la chamba se te junta o de plano no la agarras porque, como tú nos comentaste, ¿no? O sea, prefieres dedicarte a algo y a lo mejor enfocarte en eso para no distraerte, pero hay veces que sí, no se puede hacer eso, tienes que agarrar la chamba. O sea, incluso la gente misma te dice, ¿no? No, no te preocupes, te doy el anticipo y cuando puedas, cabrón, no sé si te ha pasado, pero ese es ahí el... No sé si sea bueno o sea malo. ¿Tú cómo lo consideras? Que te den un anticipo de dos meses. No, está bien, porque tanto... Estás amarrando el trabajo. El cliente está amarrando a su trabajo y tú estás amarrando que le va a hacer el mueble. Entonces, está bien. Ya si se lo gastan, pues ya es un problema de los maestros, ¿no? Pero es... A mí sí, porque me dan el anticipo, luego pido el material. Perfecto. No, sí, porque ya después andas pariendo chayotes, ¿no? O andan pariendo chayotes ahí de dónde van a sacar y andas descompensando y te tardas un año en entregar la cocina, ¿no? Saludos, burrito. Saludos al burrito. Saludos, burrito. No, no, fueron dos años, creo. Pero bueno, hemos visto ahí en historias incluso que has subido a Instagram, a YouTube en cuestión de precisamente que dices no, ya llevamos la cocina, llevábamos el clóset pero vas cargando en... Se ve como un cerro por ahí. ¿Cómo está ese rollo, amigo? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿No hay acceso a carros? ¿Qué es lo que pasa ahí, amigo? Sí, no se pueden pasar los carros. Puras motos entran ahí. Yo vivo en el cerro, o sea, yo vivo en el cerro pero el cerro está más alto todavía entonces son como dos calles arriba de donde yo vivo. Entonces, bueno, las vamos cargando, cabrón pero tú sabes que el MDF es pesado. Sí. Y pues ni modo, también es parte de las instalaciones, la aventura, ¿no? Y pues ahí instalé los tres clósetes, hice las cuatro puertas ahorita voy a hacer un... Hice la base de cama ves que subí un video de la base de cama también era para allá ahorita me encargaron un escritorio también es para allá pero pues ya nos acostumbramos a cargar Oye, ¿y pides ayuda ahí a tus cuates? ¿Se ofrecen? ¿Qué pasa ahí? Porque pues sí es una chinga estar subiendo todo eso No, yo y mi chalán nada más Sí, por parte ahorita, por ejemplo, bueno lo malo es que están arreglando el cerro lo están arreglando, están empedrando, creo bueno, no sé qué chingas le están haciendo pero anteriormente, los primeros trabajos llegamos en carro a la plazuela hay una plazuela ahí donde bailan de la danza Ok Entonces, llegábamos ahí y ya nada más bajábamos no era lo mismo llevar cargando bueno, subir escalones que bajar así la bajadita y ahorita pues no podemos hacer eso toca cargar Sí Sí, 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 sí es tan complicado y tan solo por ejemplo, a mí me ha pasado que cargo de una cuadra ya valió madre y en recta imagínate en su vida y como dices el MDF está pesadísimo así sea de de 12 milímetros no, pues ya está bien quinche pesado el MDF y luego crudo Pero bueno ya cuando llegas te compensan con una una caguamita ¿no? o algo así Ah, sí siempre ay, bueno es amigo ya y lo que onda me saca ya la caguama y sí, ya me da me da mi caguama para para hidratarme No, está está excelente eso, amigo Oye, amigo y bueno ya este ya llevaste el mueble ya vas a instalar ¿qué es lo primero que tú tú necesitas hacer? ¿a qué me refiero? sobre todo cuando vas a instalar por ejemplo algún mueble de cocina sobre todo o de baño sobre todo ¿no? donde hay tuberías ¿qué cómo le haces para no darle a la pinche tubería? Pues ahora sí que le pregunto al cliente oye ¿por dónde pasa la tubería? ya muchos sí saben ¿no? ahí ahora sí que lo ideal es llevar un detector de materiales ¿verdad? pero no le queremos invertir tampoco al negocio pero sí siempre pregunto ¿no? que dónde va la tubería y ya me ya me dicen porque sí ya he roto tres tuberías de agua está cabrón y qué y qué onda cómo le has hecho ahí para para resolver ese problema va el plomero tú lo haces fíjate que la primera vez que lo perforé fue la primera cocina la que te estaba platicando esa fue la primera vez yo creo que fue mi debut fue mi primera cocina y mi primera perforación hay afortunadamente la tubería de de PVC y ves que es mucho más fácil arreglar nada más cortas otro pedazo de tubo y le pones lo lijas y le pones el ¿cómo se llama? el resistor ¿no? pegamento amarillo entonces esa primera la primera que perforé pues iba mi tío entonces él más o menos tenía le hacía un poco de todo ¿no? entonces él arregló esa esa perforación la segunda fue en la misma casa de ese cliente ¡Hijo! y es que tenía dos muros y se oye forralos de madera ¿no? y pues sí ya ya vi mis tablas les voy a perforar quedó bonito ¿no? me pagaron y ya como al mes me dicen oye me dicen crusty ellos dice oye como que tu madera ya se está pudriendo oiga chinga entonces ya voy a ver y me doy cuenta de que pues la madera tenía mo ¿no? y aparte estaba estaba así ya botándose la pintura dije chinga pues ya quito las duelas y no pues ahí bajaba el tubo del desagüe del murito ese chinga lo perforé cinco veces cinco perforaciones le hice al tubo ¡ay cabrón! ahí afortunadamente el cliente me dice sí güey es que no te dije que ahí pasaba el tubo él o sea o sea solito se echó la culpa sí sí él se echó la culpa bueno dije pues ya ni pedo ¿no? tanto yo debía haber preguntado como él me había debía haber dicho ¿no? claro y pues ya él mandó a su colomero a arreglar la arregló y no pero yo ahora sí que también me puse la playera la camisa y le volví a poner otra vez el marco ahora sí de mi bolsa ¿no? entonces ya se compensó a eso ¿no? sí no sí claro y la tercera fue apenas como tres meses también perforé la tubería pero esa sí ya era de CPBCO como tubo plus ¿no? el verde y ahí sí ya tienes que tener la termofusora para poder arreglarlo pues y eran sábado en la tarde cabrón a las tres de la tarde le hablé a mi cuate y no ni contestó le hablé a otro cabrón nadie contestó ya que me pongo a ver un tutorial cabrón ¿cómo arreglar uno? no pues ¿qué crees que hice cabrón? con un taquete de los que utilizo para anclar lo calenté que se lo meto a la pinche perforación de todas horas le dije a la clienta mire esto es provisional el lunes venimos para que ya ya traiga el plomero y ya lo arregle bien porque pues esto es un parche nada más ¿no? ya que el cliente me habla o sea le dije a la esposa del cliente ya el esposo llegó más tarde ya que me habla dije no pues ya valió madre ¿no? no que me dice no te preocupes mañana viene mi plomero y la arregla cabrón a toda madre digo ¿cuánto? le digo pues ahí me dice cuánto va a ser ¿no? dice no no te preocupes esas cosas pasan o sea fue considerado el cliente y bueno son las únicas veces que he perforado espero nunca perforar una de electricidad cabrón ahí puedo hacer el corte en toda la casa y ¿no? no imagínate que quemaras toda la instalación bueno aunque ahorita ya obviamente no sé pero allá pero ya hay casas que obviamente ya cualquier cortito pues luego la pastilla se bota y tal ajá pero si es de las instalaciones o de todas las conexiones viejas no pues sí ahí es un problemón ¿no? y yo creo que sí va a salir gratis esa instalación o esos esos muebles no así y y si ya has pensado en invertir en algún aparato de esos amigo tú que pues haces más instalaciones mejor más que por ejemplo los que vamos empezando obviamente pues a lo mejor más adelante no ahorita a corto plazo no tengo pensado comprarlo pero o sea es muy raro es muy raro que se llegue a pasar ese tipo de de accidentes pero pueden llegar a pasar bueno de percances ¿no? pueden llegar a pasar pero ahorita a corto plazo no pienso invertir en un detector de materiales ah sí sí son yo creo que son si si los amigos que se van a dedicar a esto sobre todo a instalaciones que les gusta armar muebles y closet y a lo mejor poner puertas y esas cuestiones pues yo creo que sí si es una sería una buena inversión eso ¿no? a lo mejor la verdad desconozco qué tan caro sea este tampoco va a ser muy barato pero a lo mejor sí este hay aplicar un poquito de ahorro ¿no? para ese tipo de cuestiones al instalar y por ejemplo amigo ¿hay alguna herramienta especial para instalar? o sea para instalaciones fundamental bueno aparte obviamente del metro y esas cuestiones pero a lo mejor algo que dices no es que esto sí lo debes de llevar de todas las instalaciones a lo mejor una escuadra no sé algo fundamental la herramienta que tienes que llevar y que esté bien es un taladro percutor a baterías a baterías es nada de cable caro a baterías uno bueno que te con una buena batería para que te dé vas a instalar cuatro puertas se las aviente él con el otro taladro atornillador yo creo que son de las más básicas en la carpintería en la que yo hago ¿no? porque no es lo mismo electricista herrero pero en la carpintería yo creo que es un buen taladro un buen taladro y una buena batería para que te aguante la carrilla exacto sobre todo para construcciones o algún departamento que apenas lo están haciendo ¿no? y ahora todavía no hay luz por ahí pues sí una buena herramienta a baterías ¿no? una no sé con dos pilas ya ves que ya está la la sierra de mano la los taladros el combo ahí pues ya ya prácticamente tienes ahí tu tu combo tu kit ¿no? de instalación ahí ya listo y por ejemplo hablando un poquito de eso cuando vas a obras a obras donde obviamente nadie vive o todavía no están ocupados que apenas vas a instalar la carpintería ¿qué qué tanto debes tú por ejemplo tomar en cuenta esas cuestiones de la herramienta ¿a qué me refiero? por ejemplo llevar tu herramienta y dejarla ya si es que te vas a tardar más de dos días por ejemplo o simplemente decir ¿sabes qué? aunque le cargue un poquito más pero pues prefiero llevar y traer llevar y traer ¿qué? ¿tú cómo lo manejas? siempre traerse la herramienta aunque el cliente esté viviendo ahí aunque el cliente sea tu amigo siempre traerte la herramienta porque no sabes el día de mañana si vas a ir a trabajar o no si tienes que hacer un corte de emergencia en tu casa o algo X o Y pero siempre y más si por ejemplo vas a instalar en una casa donde todavía no están viviendo es de ley de que te tengas que traer toda tu herramienta ves que apenas bueno en enero me tocó ir a instalar en unos departamentos y hasta dice mi tiktok imagínate todavía instalé 21 puertas ahí y me llevé la compresora para instalar las chambranas y las y los batientes cuando todavía no tenía la de batería entonces imagínate ahí cargan la de compresor hija de la chingada pero bueno dices que va a ser la última vez que voy a andar cargando una pinche compresora porque si ya hay herramientas que te facilitan la instalación en este caso la clavadora entonces carajo como no la invierta una de estas si no imagínate y sobre todo cuando vas a instalar 21 puertas si yo con una pinche puerta le batallo para por ejemplo como tú dices a lo mejor llevarte el compresor o simplemente el hecho de ir cargando ahí los taladros este alámbricos o sea a cable me refiero o herramientas o herramientas que dices no manches podría mejor invertir en otra cosa en otra herramienta para no venir cargando tanto y nada más vas a ocupar un pinche taladro un taquete y vámonos ¿no? y se acabó entonces otra recomendación que a lo mejor podría hacer o cabe en este aspecto pues es esa no invertir en herramientas a baterías porque por ejemplo tú comentabas hace rato ¿no? que te puede quedar grande la puerta y tienes que cortar pues pasas la sierra de mano y vámonos pero imagínate llevarte la sierra de mano a cable y oiga pues ¿dónde lo puedo conectar? o haces un pinche como dices tú ¿no? soy en mala palabra pues un pinche cagadero ¿no? ahí de de acerrín y todo ese sí ¿no? es un es molesto para el cliente obviamente si es que está ocupado y molesto para uno incómodo para uno porque ya se metió el cliente a su cuarto y ¿dónde? agarro la luz entonces es es incómodo y simplemente llevar tu herramienta a baterías pues ya ya la llevas cargada obviamente anticiparse a cargarla porque no te va a servir de nada si no llevas cargada las pilas y pues ya con eso ¿no? o ¿cómo has visto ahí ese cambio entre las herramientas este a batería y a cable para ti son una bendición es el mejor invento del hombre cabrón las herramientas a batería todavía me acuerdo cuando iba a instalar y nada más tenía un taladro cabrón tenía un todavía los de mis primeros videos eh un de igual que me lo robaron y con ese nada más iba a instalar cabrón y le digo a mis chalanes ¿te acuerdas güey cuando te decía ponle la guía ahora ponle la punta no cabrón dices ¿cómo no me compré unos pinches taladros antes no? pero hasta que no tienes la herramienta dices ¿por qué no lo hice antes? a lo mejor muchos todavía bueno ya la mayoría ya está invirtiendo en herramientas a batería ¿no? pero algunos que se niegan a eso ¿no? porque van a decir no es que es mejor la de cable no voy a discutir eso eh hasta que no la tienen en las manos van a decir cabrón ¿cómo no? lo hice antes ¿no? entonces pues ya como lo dije también una vez la herramienta no hace al maestro pero un buen maestro se hace de buena herramienta entonces yo creo que sí o sí si te dedicas a esto de la carpintería tienes que tener tu equipo ya a baterías para ir a hacer una instalación sí no hay pretexto ¿eh? exacto para que y por ejemplo no importa la marca puede ser del Rayobi de las más económicas ¿no? pero que ya también te vayas modernizando para que también veas si tu trabajo se haga más rápido tu instalación sea más rápida al final del día se va a compensar porque si te tardabas dos días en instalar una cocina con herramienta a cables pues te puedes tardar pon tú un día y medio ese mediodía ya es ganancia para ti ¿no? sí así es porque pues vas a cobrar lo mismo ¿no? entonces si por el mismo trabajo te ahorras mediodía tienes mediodía de holgura y vas a cobrar lo mismo pues está está de lujo ¿no? ahorita que mencionabas eso de que le decías a tus chalanes que cambiaran las puntas y ahora la broca y eso pues prácticamente no es que yo trabaje así tengo dos taladros uno a cable y uno a a batería el de batería hasta es más fácil obviamente cambiar la ahí en el broquero cambiar la broca o la punta o eso es mucho más rápido nada más aprietas o aflojas pero por ejemplo en el de cable que tienes que meter la llave y quitar y luego que la aprietas lo que no puedes no, que no la encuentras la llave exacto le tienes que meter un desarmador sí, claro y andas amolando incluso el broquero andas amolando la herramienta y te sale más pinche caro el caldo que las albóndigas entonces pues sí sí, una recomendación sobre todo aquí directamente del buen buen Carpin Meme pues eso unas herramientas electric a batería para instalación pues es algo que sí debe de tomar en cuenta alguien que que está pensando en dedicarse a esto de las instalaciones o en carpintería en general sea muebles o instalar clóset lo que sea pues sí sí hay un poquito de invertir en herramientas ¿no? ¿y qué te hace falta amigo? hablando de herramientas como que dices la próxima compra o lo que estás pensando en ahí en invertir para el taller ahorita en herramientas a batería quiero comprarme el router el router a baterías y la lijadora la rotor vital a baterías y la caladora son las que me faltan a baterías y ya las herramientas un poquito más más grandecitas pues es el cepillo de banco es la sierra cinta quiere una canteadora quiere una escopleadora también y ¿qué más? un trompo son como seis herramientas pero sí ya más grandecitas entonces este año y el otro las tengo que comprar sí o sí no está perfecto está perfecto y no sí lo vas a lo vas a conseguir ahí vas a ver que que vas a este año vas a llegar a los doscientos mil y pues no ya vas a vivir vas a vivir de tus rentas voy a vivir como jeque no fíjate que que en ese aspecto tiene que salir del mismo taller las herramientas ahí sí soy que soy de la idea de que tu negocio te tiene que dar para eso si no nos negocio claro claro sí fíjate que tenemos me incluyo tenemos a veces malas costumbres o manías o gustos culposos a veces donde gastamos en cosas que no son productivas en cosas que dices ching ¿para qué compré esta madre si ni la voy a ocupar o ¿por qué invertí en esto si si debí haber invertido en herramienta o debí haber invertido en cosas que realmente necesito y eso no es ching te das de topes y a veces las oportunidades pues se dejan ir ¿no? entonces yo he visto en tu canal por ejemplo en lo que tú estás haciendo en lo que nos dejas ver un poquito incluso más allá de la carpintería o luego en tus en vivos lo que platicas ¿qué has progresado en este en estos dos últimos años que que pues te sigo ya de lleno tal cual has progresado en demasía has progresado bastante en esas cuestiones de herramientas de comprarte de invertir de incluso de recomendar otro tipo de materiales de acabados etcétera entonces ¿cuál es tu recomendación que podrías dejar a los que vamos empezando a la gente que está todavía mejor pensando en irse por este lado que anda haciendo proyectos por hobby o para su casa para no contratar un carpintero que quiera hacer sus propias cosas ¿qué consejo le podrías dar a todas aquellas personas que quieren incursionar en esto en este mundo y sobre todo en ese aspecto en la herramienta en ir mejorando tú que has vivido en las dos partes que has puesto en la balanza que te conviene y que no te conviene a tu experiencia obviamente ¿qué es un consejo que podrías darle a toda esta gente que va empezando en ahorrar en no gastar en esto en no gastar en lo otro en cuanto puedas una lana invertir no sé ¿qué recomiendas tú a toda esta gente que vamos empezando? Yo creo que el consejo más obvio es para empezar cobrar bien cobrar bien desde ahí parte todo desde que tú cobres bien no porque a lo mejor estés empezando vas a dar más barato no eso es una idea errónea una vez te lo comenté en un debate ¿no? como que decías no es que tú yo no tengo la misma experiencia que tú no importa tú cobra lo mismo que yo porque al rato la gente va a decir ah es que él cobra más barato que el maestro pero a lo mejor tú ya tienes más experiencia ya invertiste un poco más en herramientas y ahora cómo te quitas ese cliente que dices y aparte ya te recomendó con su comadre porque cobras barato entonces el error de muchos que están empezando es cobrar barato cobren lo justo y ya de ahí les va a salir para comprar herramientas les va a ir mejor pero eso yo creo que es lo principal cobrar bien y ya de ahí parte todo lo demás ok muy bien y por ejemplo hablamos siempre de que es lo justo lo justo es obviamente así que como yo le he dicho también en algunas ocasiones uno cobra pues como considera su trabajo ¿no? su tiempo a lo mejor incluso he platicado que en diferentes zonas geográficas se cobra distinto a otras pero bueno esos son unos parámetros que a lo mejor no podemos poner ahorita en debate o en tema porque pues tendríamos que ver cuánto se cobra en otras partes pero lo justo es ¿para qué amigo? para que te alcance para invertir herramientas y ¿para qué más? supongamos en cada estado de la república se manejan diferentes tipos de precios uno bueno ahí también le trae el otro consejo conocer conocer tanto de lo que estás trabajando empaparte al lleno y conocer a otro tipo de camaradas porque tú al conocer otro tipo de por ejemplo yo conozco aquí mis camaradas y ¿cuánto cobras esto? ¿cuánto cobras esto? y ya tienes más o menos un parámetro de cuánto se cobra obviamente no vas a cobrar igual porque a lo mejor dices no pues a lo mejor yo puedo cobrar un poquito menos porque tú ya tienes tu estándar en tu cabeza ¿no? dices ¿qué es estándar? no entonces ya tienes un parámetro en el cual puedes ir bueno una puerta aquí ya la están cobrando en en cinco mil pesos ¿no? de cuatro mil quinientos a cinco mil pesos tú ya tienes ese parámetro tú por ejemplo el que está empezando no pues con que me den tres mil quinientos ahí ya no estás cobrando lo justo estás cobrando más barato ahora bien si tú cobras seis mil pesos la puerta la puedes cobrar a seis mil pesos porque a lo mejor tú le metes más feeling o en boquillas los cantos y le das otro plus ¿no? o estás trabajando en resistencia pero más o menos ya hay como parámetros de cuánto puede valer algo y en base a eso estás ahí pero no te puedes bajar de eso porque ya estás malbaratando y al final del día perjudicas a todos a todo el gremio ¿no? por dar económico así es o sea si le das en la torre a todos claro porque pues eres el que da barato y de ahí piensan que todos deben dar el mismo precio o que es el estándar y puesto que quien por no dejar ir la chamba o por querer abarcar el mercado ahí le parten el queso y sí sí tienes razón en esa cuestión no pues está está bien amigo hay que tomar los consejos de la gente que tiene experiencia tú lo comentabas ahorita por ahí en algún debate yo dije eso que pues no podía cobrar lo mismo que a lo mejor tú cobrabas obviamente sí en el aspecto de que pues la experiencia ¿no? la experiencia incluso yo anteriormente pues dejaba ir trabajos y prefería decirle ¿sabes qué? pues yo no puedo no, no la verdad no me aviento a hacer ese tipo de trabajos porque no no pues no lo voy a hacer a lo mejor voy a hacer una tontería una porquería y no ¿para qué? me voy a estresar la voy a estresar a usted y pues mire mejor ahí nos vemos pero pues también dije ¿y cuándo voy a aprender? y es un punto que tocábamos al principio pues aventarte ¿no? aventarte al ruedo decir pues chingo ahora sí que ¿quién lo va a hacer? entonces a lo mejor obviamente hay que ver con quién también a lo mejor es un proyecto para tu casa pues tú avíntatelo no hay bronca que la riegues pues ya es para ti ya ibas aprendiendo pero cuando es a lo mejor para un cliente que no conoces o es nuevo pues me voy a arriesgar me arriesgo no me arriesgo a veces sí hay que tener la valentía bueno yo digo de aventarse pero también hay que saber cuándo hacerte un lado ser consciente también mejor prefiero aprender seguir aprendiendo y ya vendrán más trabajos de estos no espero si no pues ya ya quedará como experiencia pero sí sí la verdad es que buenos consejos amigo sobre todo repito hay que tomar los consejos de quien ya ha pasado por ese camino me salta ahí por ejemplo algunas unos cuestionamientos que normalmente normalmente veo en los en vivos que siempre hacen las mismas preguntas casi ¿no? y obviamente es gente que es nueva en los canales o que apenas te empieza a seguir pero siempre preguntan casi casi lo mismo ¿no? y tú ya quien sigue ya al creador de contenido ya se sabe la respuesta que va a decir entonces este pero pero es eso o sea es que a veces vuelvo a repetir son cosas que a lo mejor para uno ya son obvias para uno que ya está a lo mejor un poquito más empapado en esto son obvias y dices ay no mal cómo no sabe este güey ¿no? o lo veo en incluso en en tiktok o en cuando subes algún short o algún reel en instagram que que te dicen ay güey estás bien pendejo cómo hiciste esto así si se hace así pues sí o sea mejor tienes razón lo puedo mejorar o como tú lo dijiste es mejor pero si es como yo lo sé hacer y te lo estoy mostrando ¿no? o por si le estoy cagando en el sentido de que pues sí a lo mejor estoy perdiendo más tiempo pero pero ahora sí que es un proceso ¿no? un proceso de aprendizaje que para a lo mejor ese consejo que estoy dando para el que va iniciando dices ay güey pues si no se me había ocurrido esa ¿no? pues lo voy a intentar y a lo mejor lo mejor etcétera pero bueno a lo que voy con con todo esto es que que sí o sea los consejos son consejos y hay que tomar los que a nosotros nos parezcan mejor ¿no? entonces no somos dueños de la verdad tampoco la verdad absoluta tampoco somos los más expertos en las en las cuestiones pero yo creo que por ejemplo en tu caso y es por por eso que quise abordar este tema contigo es que en las instalaciones pues ya tienes un poquito más de especialización y yo creo que la carpintería poco a poco se va yendo hacia ese rumbo hacia la especialización en ciertas cosas ciertas aristas de la carpintería del lado que tú lo quieras ver hay muchas ramas entonces yo creo que la especialización pues sí sí es una buena alternativa ¿no amigo? yo sé que hay carpintería comercial donde tienes que entrarle a todo prácticamente a todo pero hay cosas con las que tú dices ¿sabes qué? pues yo soy más especialista en esto y si de algo tengo que vivir pues me voy a ir sobre esto ¿no? o cómo ves tú ese tema de la especialización Sí ahorita quiero tocar un punto que tú hablaste y lo diciendo de por ejemplo no me siento preparado para hacer este tipo de trabajos a mí me han mandado a hacer por ejemplo cotizar trabajos donde ya se involucra lo que es el torno lo que es la talla y pues yo no tengo yo no tengo ni idea de eso ¿no? entonces no es tampoco yo decir ¿sabes qué? este trabajo yo no lo voy a agarrar no me interesa porque a lo mejor yo lo puedo agarrar ¿no? y me puedo poner como reto hacer un barandal con unos torneados muy cabrones pero yo ya sé que me voy a gastar más dinero de lo que voy a cobrar voy a estresarme y también eso yo no lo busco ¿no? el estresarme yo ya quiero estar tranquilo con lo que estoy haciendo entonces siempre trato de pasar ese tipo de trabajos ¿sabes? que la verdad es que yo no me dedico a la talla yo no me dedico al torno una disculpa ¿verdad? pero no está mal tampoco decir que no a un trabajo ¿no? porque sabes que al final del día vas a salir poniendo y la vas a cagar entonces si quieres si de verdad yo quisiera aprender por ejemplo tornear y eso pues ya me hubiera metido a estudiar ¿no? pero es algo que a lo mejor no me llama la atención ahorita mejor dejo que pase ese trabajo y no pasa nada y ya en cuestión de las especializaciones pues aquí la carpintería es muy amplia y eso se ve en las fábricas ¿no? por ejemplo o en las grandes empresas en donde cada quien tiene su especialidad en una en una fábrica o en una empresa supongamos de cocinas ya está el barnizador el especialista en barnizados en acabados y él a lo mejor no le interesa o no sabe cómo instalar una cocina ya tienen los instaladores ahí sí siento que como hay ciertas limitancias ya a un futuro porque supongamos que llega a quebrar la empresa y eso pues es muy difícil que en los talleres pequeños te contraten solamente como especialista en barniz o especialista en instalación o de armador yo creo que aquí en la carpintería en hablando de pequeños talleres te tienes que aventar todo el proceso tienes que ser la secretaria tienes que ser el de ventas tienes que ser el que barre todo hasta hasta que el que instala entonces hay que saber un poquito de todo de todo lo que engloba hacer un mueble desde el principio hasta el final y como siempre recomendando aprender de todos tipos de materiales ya sea madera sólida aglomerados ¿por qué? porque eso te va a abrir más oportunidades te va a abrir más más clientes ¿no? y es lo que siempre he tratado de inculcar con los puristas ¿no? con los puritanos de que ¿sabes cómo antes me hacían bullying que trabajaba puro MDF? yo creo que esos cabrones ya están trabajando el MDF y ni se han dado cuenta no sí sí claro porque el mercado te lo pide precisamente la otra vez estaba platicando con Eric de taller de ideas y con él platicaba de que pues al principio era pura madera obviamente son restauraciones pues obviamente es madera es trabajar madera porque son muebles ya un poquito viejos normalmente te repito los clientes que tuve pues son familiares y los familiares pues te recomiendan entonces empiezas a tener un mercado pues tocábamos ese punto de la edad pues gente ya mayor que le gustan los muebles de madera y de repente se viene vienen los hijos ¿no? o los nietos y te mandan a hacer mueble de melamina entonces le tienes que entrar le tienes que entrar al ruedo ¿no? entonces le digo a él fíjate yo antes le decía no pues yo no sé trabajar melaminas quién sabe cómo se haga entonces ahorita estoy trabajando melaminas tiene bastante tiempo que no trabajo madera tal cual ni pino trabajo entonces me han mandado a hacer cosas de melamina entonces suena algo chistoso y como tú mencionas ahorita pues esa gente como tú le llamas puristas o gente que dice no, no hay otra cosa más que la madera pues ahorita tienes razón prácticamente han de estar trabajando con melaminas y MDF aglomerados y demás entonces también amistoriales ¿no? exactamente antes de decir ahora ahora su único preocupación es decir ¿la arma a tope o la arma con corte 45? esto no pasaba con la madera el MDF es muy difícil no sí tiene todo tiene su complicación todo tiene su forma de trabajo todo tiene ahí este pues cuestiones técnicas incluso pero ahora sí que el chiste es aprender seguir aprendiendo porque esto no se acaba y como lo dijimos anteriormente en el otro episodio donde hablamos sobre derivados de la madera van a venir muchos materiales han entrado varias empresas ya de otros países con puros tableros de melamina de aglomerado etcétera entonces es lo de hoy es lo de hoy y pues bueno si te mandan a hacer un mueble un closet de melamina de plástico o lo que sea pues tienes que entrarle ¿no? sí y a lo mejor también si quieren ¿no? porque la madera va a seguir existiendo bueno ya un poquito más cara de menor calidad pero va a seguir existiendo ¿no? pero ahora sí que ya depende de cada quien ¿no? como quiera manejar su negocio si quiere aprender si no quiere aprender ya es ya es problema de cada uno así es nosotros solamente platicamos experiencias lo que se está viviendo hoy en día pues ya depende de quien nos está escuchando o viendo que les agradezco en demasía pues el querer aventarse la opción que quiera el trabajo que quiera y pues ahora sí que pues no queda de otra ¿no amigo? sí así es va a depender también mucho del presupuesto del cliente porque el cliente a lo mejor quiere cedro ¿no? pero nada más le alcanza para pino entonces también depende mucho ya del presupuesto también eso depende mucho ya no es lo mismo hace 50 años que había más poder adquisitivo porque a lo mejor el papá o el abuelo trabajaba en una empresa y lo jubilaron ahorita ya el milenio que es independiente y que pues también se las tiene que ver y pues ya no le no le interesa comprarse un mueble de cedro cabrón porque pues para empezar no le alcanza y para y la otra pues dice yo no voy a estar en mi casa mucho tiempo a lo mejor nada más lo quiero quiero que sea funcional y ya no me interesa funcional y que se vea bonito ya si es de cedro no se meten tanto en ese en ese aspecto pero sí también no es lo mismo el poder que tenía hace 50 años de los abuelos al que tenemos ahorita no no definitivamente no eso es una buena es una un buen punto pero también otro punto como ya lo hayamos tocado las tendencias las modas las modas regresan de repente te encuentras una casa donde hay tapiz donde yo yo pensaba que el tapiz ya era obsoleto y te encuentras una pared una pared de tapiz y dices ay wey las modas las modas regresan las tendencias cambian los gustos cambian entonces ahorita para los chavos ahora sí que para los chavos pues un mueble de madera así pues lo ven antiguo dicen hay una madera aparte yo me voy a estar cambiando de ciudad me voy a estar cambiando de casa mejor algo práctico es más casi casi el closet ya nada más quieren el tubo y dos madera dos este paredes de de madera un tubo y vámonos ¿no? ese es su closet este minimalista o de tendencia austero y pues no le invierten entonces es una buena opción ahora sí que eh dicen por ahí ¿no? el la moda quien la acomoda y aparte eh pues pueblo que fueres haz lo que vieres pues si es es lo de lo que hay ahorita lo que pues se puede trabajar pues aprender a trabajarlo ¿no? y también uno influye mucho en los clientes porque le puede decir ¿sabe qué? pues quiere algo más económico pues melamina blanca a dos caras 15 milímetros MDF y vámonos ¿no? le tapas los cantos y ya ahí está su mueble más barato nos quitamos de broncas y ahí está y el cliente que a lo mejor tenía la idea de que solamente existía la madera ah pues ya me gustó esto ¿no? más barato se ve hasta bonito y pues ahora sí que le damos por ahí damos soluciones exactamente bueno amigo pues la verdad es que eh las charlas son son muy amenas son muy buenas la verdad es que cuando se se trata de hablar de esos temas de carpintería con personas que la verdad tienen mucha experiencia en esto que conocen sobre todo sobre todo que tienen buena charla buen carisma y eso pues uno quisiera que se pudiera extender un poquito más este tipo de charlas porque no terminamos de aprender yo en cada charla aprendo sigo aprendiendo conociendo más conociendo más a nuestros invitados en cuestión de cuando ya los vuelvo a invitar cada vez los conozco más y eso es lo que me alegra lamentablemente el formato del podcast pues a lo mejor no son no son para dar ese tipo de de formatos tan largos como a lo mejor un live un ejemplo un streaming pero el podcast que estamos haciendo la verdad es que en esta hora hora y media que charlamos es muy enriquecedora y pues nada amigo agradecerte de nuevo que hayas vuelto a estar por aquí nada mi Richard gracias a ti y ya sabes que cualquier invitación que tú me hagas yo la voy a aceptar y nada más avísame con tiempo y seguimos platicando porque este tema de la carpintería es muy vasta y además vamos aprendiendo todos los días no soy el mismo carpinero pero no me acuerdo qué tiempo tiene la última plática pero las experiencias de hoy ya no son las mismas de hace meses y así imagínate ojalá y esta plataforma siga vigente durante imagínate en 20 años bueno tengo 30 pero imagínate ir evolucionando también con los seguidores con la plataforma y con las nuevas generaciones porque vienen nuevas generaciones y a ver qué tal nos va con con los nuevos con las nuevas generaciones tanto para que aprendan el oficio y como clientes porque también si nos vamos a dedicar también van a llegar a ser nuestros clientes exactamente no si tienes toda la razón y bueno solamente ahí para puntualizar un poquito ese tema de cuánto tiempo tiene solamente te puedo decir que si hubieras concebido un hijo en ese tiempo cuando hicimos el primer episodio pues ya hubiera nacido tu hijo imagínate nueve meses tiene que charlamos la última vez entonces no estaría aquí cabrón estaría trabajando sobre todo que lo mejor que pasó después de ese episodio que hiciste un live me acuerdo y que por cierto te agradezco que desde ahí empezó a apuntalar mi canal ahí mandaste a varios suscriptores que siempre te lo voy a agradecer demasiado y qué bueno que lo hiciste y no te fuiste por ejemplo a un bar o a gastarte tu dinero porque pues sería otra historia ahorita estamos en un mes de austeridad perfecto amigo a ver si ahorita me hago otro live excelente a ver que lleguemos ya llegamos a los 2000 ya llevamos ahí la cuenta hacia arriba eso es lo bueno la verdad es que el canal como siempre lo he dicho yo estoy creciendo como puedo como quiero y como debo entonces no hay prisa hay poco a poco se va a ir dando pero este gracias a dios ahí vamos subiendo subiendo en la preferencia de los suscriptores de todos los que nos siguen en diferentes redes sociales y pues nada agradecerte de nuevo amigo el que hayas aceptado el que siempre nos estés dando consejos en todas las cuestiones no solo de carpintería sino que luego me mandas por ahí mensajes de oye haz esto en tus redes sociales algún consejo que se toma se toma y lo puedo experimentar que ha funcionado y pues mira este aquí aquí estamos de nuevo en el episodio número 37 ahí está mi Richard ya saben que aquí andamos y un gusto para mí compartir este tipo de temas y que como dices se hace amena la plática y dices uuuh quisiera seguir platicando por eso ya habrá tiempo igual para un en vivo o algún debate ya estaremos ahí presentes para sacarnos los traumas de la carpintería así es y bueno amigo pues yo creo que no necesitamos mucha presentación ni mucha publicidad pero solamente como protocolo hay tus redes sociales en donde te encontramos andas más activo en TikTok y en YouTube lo sabemos pero pues por ahí para quienes estén distraídos confundidos ahí tus redes sociales si nos las pudieras comentar si estoy en en Facebook no igual en Facebook Instagram TikTok y YouTube como el Carpín Meme pero estoy más activo en lo que es TikTok y Facebook digo YouTube perdón entonces ahí ahí andamos y casi no contesto mensajes es lo malo porque no tengo tiempo pero si puedo contestarles y puedo resolverles alguna duda pues ya saben que aquí estamos para servir excelente pues ya lo oyeron amigos ahí pueden encontrar a nuestro buen amigo Carpín Meme en todas las redes sociales así tal cual como el Carpín Meme y también síganos a nosotros en las redes sociales en YouTube Facebook Instagram que también estamos muy activos en Instagram TikTok que también estamos subiendo ahí de repente algunos videos algunos algunos memes también ¿por qué no? y también en plataformas de audio con nuestro podcast obviamente estamos ya también en Amazon Music en Google Podcast Apple Podcast Spotify obviamente y ya lo saben nuestro video podcast por YouTube entonces amigos agradezco de nuevo su preferencia el que hayan llegado a este punto del video y pues nada amigos a seguirle dando que es mole de olla hasta luego amigo muchísimas gracias gracias Richard un abrazote a todos los camaradas saludazos a darle que es mole de olla amigos chao